Hola amigos, nosotros somos el grupo Tempestad Musical de Bolivia y queremos alegrar el día con estos lindos temas. Espero que les guste. Yo tengo sufrimiento que me embarca y siento pena aquí en mi corazón. Yo tengo sufrimiento que me embarca y siento pena aquí en mi corazón. Y sé que te marchaste, no soy nada. Siento que nada valgo sin tu amor. Y sé que te marchaste, no soy nada. Siento que nada valgo sin tu amor. Sé que volverás, sé que te encontraré. Y a ti mi amor perdón te pediré. Sé que volverás, sé que te encontraré. Porque tú eres el dueño de mi ser. Sé que volverás, sé que te encontraré. Sé que serás mi amor todo mi ser. Sé que volverás, sé que te encontraré. Y a ti mi amor te dejaré. Sé que volverás, sé que te encontraré. Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que voy a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, ay, me duele por tu amor Ay, ay, me duele por tu amor Gracias por ver el video.